Hola, soy Juanjo Martos de Team Javier Villalba y quiero presentaros este edificio donde hay unas oficinas de aproximadamente 400 metros útiles y está en pleno centro de Madrid, en la avenida Brufera, con conexión a la M40. Y nada, si quieres venir a visitarlo, pues ponte en contacto conmigo y ahí tienes tus nuevas oficinas disponibles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.